Bueno y continuamos con más artistas en esta versión número 49 del Torneo Internacional del Joropo y en este momento me acompaña Carlos Orozco, el ganador a mejor artista de este Torneo Internacional del Joropo. Felicitaciones Carlos y bienvenidos al canal Teorinoqui. Gracias, bueno gracias a ustedes por tomar en cuenta nuestro folclor y los invitados que somos los venezolanos en este Festival Internacional del Joropo. Bueno, estoy viniendo desde el año 89 a este torneo y he ganado varios, a mí me dicen que se siente ser invicto, no pero estoy viniendo desde el año, he ganado 92, 94, 96, se me ha olvidado ya y bueno y ahora en este momento estoy viniendo porque mis hijos son músicos todos ellos y ellos son los que me dicen papi vamos pero yo quiero ir pero es contigo y me ponen unos compromisos muy fuertes pero bueno yo fui el culpable de eso. Bueno, ¿de qué estado venezuela eres? Yo vengo del estado Lara, estado del 4 venezolano allá, estado Lara, Barquisimeto que es la ciudad y allá casi la mayoría de personas tocan el 4 tradicional, el 4 larense que es el golpe tocuyano y bueno me crié una familia de folcloristas, mi papá fue porque ya falleció hace dos años, fue cantante, cuatrista y artista. Bueno, en este torneo internacional del Joropo también hay espacio por supuesto para la cultura y en este momento me acompañan los ganadores del mejor grupo tradicional llanero y me acompaña, bueno regálame tu nombre. José Silva. Bueno José, sabemos que son venezolanos pero entonces ya hablamos de eso, primero preséntanos tu grupo. Eh, perdón. Preséntanos tu grupo. Ah, ok. El grupo, bueno el nombre le pusimos Huataca Venezolana, es un nombre debido a que este siempre uno por lo menos por oído hace cualquier cosa, se reúne amigos y bueno vamos a darle a la Huataca, vamos a darle a lo empírico pues y por eso surgió el nombre, bueno en el bajo Bernardo Ruiz, en el arpa Arquímedes Correa, en la maraca Juan Silva y el bandolista que no está con nosotros ahorita porque está en la presentación del Jan, eh, Luis Guillermo Torrealba. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva este grupo conformado? Bueno, como tal, eh, como dos o tres meses, plenamente para el festival nada más. ¿Sí? O sea, en esos mismos tres meses estuvieron practicados. Sí, preparamos todo porque somos de diferentes partes de Venezuela, entonces es un poco difícil reunirnos. Bueno, hablemos acerca por qué exaltar el folclor llanero. Bueno, pienso que el folclor llanero es lo máximo que tenemos en representante musical, cultural de tanto Colombia como de Venezuela, este, nos une el folclor, nos une el llano, nos une la música llanera y bueno, qué mejor que tengamos esta referencia, tanto los colombianos como los venezolanos, un orgullo para nosotros es. Bueno, los veo a todos y todos son muy jóvenes, como qué decirle a todos los colombo-venezolanos porque pues somos prácticamente una sola familia y nos une un solo folclor para seguir, digamos, desde niños cultivando ese folclor y no dejarlo perder. Bueno, nada, que amen lo nuestro y el amar a lo nuestro nos hace dedicar, nos hace mantener un compromiso con nuestros instrumentos, con nuestra música, con nuestras raíces y bueno, qué mejor ejemplo que esto, vean en nosotros puro chamo venezolano que soñamos pues con ver a nuestro folclor más allá de estas dos naciones, Colombia-Venezuela más allá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, ellos son el grupo ganador de uno de los concursos de esta versión número 49 del torneo internacional del Jorop. Gracias. Gracias. Gracias.